Hola a todos los Kinojis y bienvenidos del nuevo álbum de Kinojito y bienvenidos a este increíble juego muy arcade y muy interesante llamado el juego imposible. Bueno, yo considero yo como la copia de Geometry Dash, el que yo vi en la portada del Play Store que era como un cuadrado que salta en vertical, y si, eso me recuerda a ese juego, el Geometry Dash. Y si, yo os traigo el juego imposible, muchos dicen que es muy difícil y veremos qué pasa. Así que bueno, es un juego arcade y sí, me encanta porque me recuerda a los juegos antiguos, de hace años. Así que bueno, vamos para allá. Me mola la estética del juego, así que bueno, empecemos para allá y mandemos con rodeos. Así que bueno, vamos a darle unos a este juego. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Qué narices? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Pero qué pasó, tío? Bien, chicos, vamos para allá de nuevo. ¡Venga! Es que el juego va rápido. Jolín, tío, de verdad Es que el juego va rápido Yo lo veía como muy despacio Pero ahora es más difícil a lo rápido Jolín Tranquilo, chicos El juego no es difícil Ay, perfecto, chicos Tengo mi gorro de Navidad Mi gorro de Navidad Decidme en los comentarios qué opináis de mi gorro de Navidad Porque está increíble para estas fiestas Y sí, chicos, aunque parezca un poco random este gorro ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí tomado! Vamos para allá, chicos A ver qué pasa Voy a completar la puntuación de este juego ¡Uy! Jolín, tío Tenía que estar cerca de ese cubo negro A ver, lo del suelo No lo tengo que pisarlo porque ahí muero ¡Jolín, demonios! Estaba cerca, tío ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos, tú puedes! Tranquilo, chicos El juego no es difícil Es fácil Es fácil para mí Les demostrarían suscriptores Que este juego es fácil Y no difícil De verdad ¡Demonios! ¡Venga, vamos! ¡No perdamos la esperanza, chicos! Tranquilos 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 ¡Uy! Estuvo cerca Es que va demasiado rápido El juego O sea ¿Qué persona Diseñaría un juego Hacerlo a lo rápido Para así hacer estresar A las personas? Es que El juego Bueno Lo vi en un vídeo De una forma amplio Y me encantó Y lo quise jugarlo Así que bueno Venga Venga, vamos No perdamos la esperanza, amigos ¡Uy! ¡Jolín de baño! ¿Por qué pillardo? Pero... ¡Estaba cerca, tío! ¡Aaay! ¡De vergon... ¡Té! ¡Por favor! ¡Té! ¡Por favor! ¿Qué pasa por no darme triste, chicos? ¡Ay, de verdad! ¡Venga, vamos! ¡No nos fracasemos! ¡Ay, de verdad! ¡Venga! 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 Es cuestión de muñeca Bueno, de pulgar Porque yo Me estoy pulsando Dándole pulgazos Bueno Dándole con el pulgar Así que bueno Lo que tenemos que hacer Es dar saltitos pequeños Para así No morirnos Porque si lo hacemos rápido Y presionándolo No podemos Así que Hay que dar saltitos pequeños ¿Lo veis? Con paciencia y saliva Oye, Dios Perdónar Que la gora Me hacía calor Como podéis ver Me he despeinado un poco Pero no pasa nada, chicos ¡Venga! 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 Jolín, tío, pero párate justo ahí. Perdonad por quitarme el gorro de Navidad, porque es que me hacía calor. Ok, mirad, y salto a hacer la canción como, mirad, mirad, chicos, ¿lo veis? ¡Ay, demonios! Lo tenía cerca. De verdad, no sé qué ha aparecido, pero me da igual. Venga, sí, vamos. Por qué, tío, por qué. ¡Ay, demonios! ¡Ay, demonios! Vean, voy a pensar en una estrategia mejor. Bien, usaré el gorro de Navidad para que me dé suerte. Usar este gorro de Navidad para que, bueno, me dé suerte, porque casi estamos a punto del 24, chicos. Bueno, hoy es día 19, pero aún estamos cerca del 24. Vengo. 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 Y, lo veis, chicos, con paciencia y saliva. La única forma es dar saltitos Hay que dar saltitos pequeños ¿Lo veis? Tranquilos chicos, hay que dar saltitos pequeños Para así no perder la paciencia Venga, la última, venga Ay, venga Esta vez saltitos pequeños He dicho saltitos pequeños He dicho saltos pequeños Deberedad Deberedad De nuevo chicos, venga De verdad, no puedo más Así Vale Esta vez llegaré al sitio de donde he ido ¡Uy! Venga, a ver si con esto tengo suerte Pues nada chicos Bueno, por aquí lo dejamos chicos Espero que les haya gustado de este vídeo No olviden suscribirse para más Dale like, suscribiros, abajo tenéis cositas muy chulas e interesantes Suscribiros para seguirme a diario Abajo tenéis mis redes sociales Y nos vemos Bye Y decirme en los comentarios Que tal opinéis de esta gordo de marido ¡Gracias!